¿Aarón? Dilara, pensé que me ibas a contestar. Es que estoy en casa, por eso me demoré tanto. ¿Cuándo te veré? ¿Te extraño? No lo sé. Dilara, por favor, amor, todo lo que quiero es que estés conmigo. Habla con Sihan, me estoy desesperando. Primero tengo que hablar con Ozan, mi amor. ¿Cuándo vas a hablar con él? No lo sé, no contesta mis llamadas. Debe estar enojado conmigo todavía. Aarón, quiero que tengamos una familia juntos, pero... No puedo comenzar una vida nueva antes de hablar primero con Ozan, ¿comprendes? Él es mi hijo. No puedo perderlo. Está bien, mi amor, lo entiendo. Realmente estoy cansada, Aarón. Ya no puedo soportarlo más. Lo resolveremos, linda, tranquila. Encontraremos la manera y lo superaremos. Señora Dilara, Alas se despertó. Está bien, Sepinck, ya voy. De acuerdo. Harón, tengo que irme, Alas despertó. Está bien, dale un beso a mi hijo, por favor. Dile que su padre lo extraña y lo ama mucho. Eso haré. ¿Qué?